He estado fuera de stream, parmeando un poquito, no mucho y he conseguido, pues bueno, algunas que otras flores por fin he conseguido alguna flor que no son las típicas morada y amarilla que son las que más me salen tengo aquí una verde, como podéis ver alguna que otra naranja alguna cresta de Lispank, que para hacer pociones sirve estas, por cierto, que ha caído un airdrop me ha dado unas cuantas pociones de estas, de las verdes aparte de petróleo y alguna que otra cosilla más por ahí pero lo más interesante es esto, que me sube la vida máxima de 2.990 a 3.190 y tenemos por aquí, mira George Montaigne, ha acabado justo a tiempo tenemos 122 lingotes de plastiacero con lo cual, creo que va tocando hacer una cosita que la tengo que tener aquí vamos a hacer el rifle láser de Tier 1, chicos bueno, de Tier 1, el poco común, vaya este de aquí e iniciar producción ala, que se vaya creando por lo demás, nada, he estado creando unas pelotinchis para tener he explorado un montón de cuevas pero que un montón, eh no os hacéis una idea y ahora me gustaría crear las pociones que pueda por ejemplo, mira, de esta puedo crear dos hay que ir a por Candre a por Candre a por Carne de Reindrix y a por Carne de Capriti más luego, eh, esta de aquí también que hay que ir a por Carne de Dumu con lo cual, ya tenemos un objetivo ¡Hombre! 2 de Carne necesito más ¡Adiós! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Qué hostia le he dado! ¡Mira! ¡Mira tú qué bien! 4 vale, bien y ahora vamos a pillar el TP y nos vamos a la zona de la nieve vamos a buscar Reindrix busco Reindrix como este vaya vaya muerto carne de Reindrix creo que necesito otros dos Reindrix por lo menos ¡Hola Reindrix! ¡Venga ya, tío! ¡Morir! muerto uno y el otro ¿qué? ¿dónde está el otro? ¡Ah! ¡Uma! ¡Vale, dale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hala! creo que ya mira remedio divino titánico puedo hacer pues sí dos y me va a sobrar carne de alguna de Capriti sí venga pues háztelas a ver si viene Belanoar ¡hostia! ¡Qué rapidez! ¡Hala, hala! Anubis vete donde quieras no te quedes ahí plantado cabrón rifle láser a ver ¡Oh! esto esto tiene buena pinta ¿eh? esto tiene buena pinta lo único que muy poca munición debería hacer más mira estoy haciendo algunas pelotitas también por tener que además tienen logro me faltan órganos eléctricos voy a ir a comprar ¿eh? pero voy a ir a comprar a dolor y ¡ah! por cierto he estado mirando un mapa interactivo porque me faltaban cuatro cuadernos de bitácora lo que es el lore del juego y los he conseguido o sea tengo ahora mismo todo el lore conseguido ahora os lo mostraré a ver amigo mira de estos me vas a vender ¿cuánto es el máximo? ¡Oh Dios! ¡No hombre! pero tantos no espera véndeme unos 200 yo que sé de momento por lo menos vale hazme de estos yo que sé 20 por lo menos venga va 20 ¿cuántas de la nueva? y también por cierto fijaos tengo 20 puntos de tecnología con lo cual mira Gatling lanza granadas y lanza no espérate lanza llamas ¿qué hago? ¿me lo pillo ahora o luego? voy a pillar el lanzamisiles y la munición de estas armas ¡ah sí! hay que hacerla Gatling otros 100 lingotes ¿eh? más los 120 que ha usado el rifle que llevo más 80 más 50 ¡ah! se puede dar algo tío entrenar un poquito a Jormund type entrenar un poquito a la vaca para que tengan un nivel más o menos decente por si les diesen por atacarme la base a estos cabrones ya sabéis ¡ah! ya muy bien Belanoar ojo ¿eh? vale remedio divino dinámico la energía pero espérate la energía ¿me va a subir el ataque? defensa energía 180 tengo ahora tengo 200 ahora tengo 220 vale me sirve vamos a guardar el cemento voy a cargarme algún Dumut que me den carne hola Dumut uy a ver si me cargo un par más por si acaso mira como estos dos por ejemplo hay un montón de Dumut eh ala y nos podemos ir por cierto Lunaris si que sale salvaje eh si sale pero en cuevas en las cuevas del volcán era o las del desierto no me acuerdo pero hay una cueva a la que sale salvaje a ver hazte dos de estos Belanoar ahí ahí y ahora puedo correr más rato porque le subió la energía bastante y se nota eh si se nota si ay por cierto monedas de estas me faltan fíjate 91 para comprar para la segunda ranura de accesorios también me debería ir a buscar unas cuantas monedas remedio divino titánico pum 1800 de peso faltan 100 más ya a ver Belanoar gracias ala 1900 de peso estupendo mira la versión masculina de la waifu que pillé el otro día pues también hay registrador pal hombre o sea que una cosa más puedo subir a Yetragón algo aquí templosos cuatro primero muy bien y ahora y tú dos estrellas de momento Yetragón dos estrellas porque ya no me llega o sea ya me da igual porque aquí no hay 32 Yetragón son cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince diecis siete nada no me llega mani pues no puedo porque no tengo treinta y dos también habría que capturar al igual que beacon tampoco me va a llegar también me tengo que cargarme la noirs por cierto vale mira mientras hacen eso me he escapado mientras hacen eso voy a ver si consigo monedas traído dragón apocalipsis que es esto hostia famosilla esto alcance atronador lo tienen todos menos George Montaigne que no me interesa que lo tenga no de momento al menos ah ya tengo a Yetragón al máximo nivel también y lo que estaba diciendo que no me queda mucho que hacer en pall world lo que pasa que lo que me queda por hacer rifle de asalto dos vale eso me ha gustado ese hay que hacerlo hay que hacerlo y el mío pues para vender eh hombre mi mod espera ven 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 beacon me voy a poner esto equipar la escopeta y las bolitas rosas venga va se va a escapar y lo sabemos todos uy casi bien mi mod muy bien y otras 27 monedinchis poco a poco mira otro espérate recarga vamos quédate ahí mi mod puta no huya cabrón bien mi mod estupendo otras 32 necesitaba cuantas 91 he dicho bueno tenemos 59 no está mal mira quien está aquí me podría incluso volver a capturar para tener dos a ver si me sale la hembra por si lo quiero criar o lo que sea míralo como duerme toma 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 vale no gastes más de esa te dabas miedo menastein hasta que descubrí que eras un mierdecilla porque es un mierdecilla ya ves tú me he cargado los cuatro legendarios seguidos que me va a costar a mi el subnormal este venga va pero tampoco me vas a gastar muchas pelotitas menastein por favor cortate bien venga no cabrón si me va a hacer gastar pelotitas si bien menastein muy bien nada ha pillado me sirve bueno 19 creo que ya tengo creo donde está el rifle de asalto el rifle de asalto raro me faltan polímeros valga la redundancia mira 5900 eh de poder y la gatling 375 pero teniendo en cuenta la velocidad a la que tiene que disparar esto flipas y el lanzagranadas pero es que me falta plastiacero así a parar un tren me falta el plastiacero tenemos un beacon que viene bien y un green tail me suda la picha hola que tal chavalote adelante solo vendo calidad que mentiroso venga dame esto anda madre mía lo que te cobra es que te podía cobrar yo que se 500 ya esta todo el dinero que tenía ahorrado ya no lo tengo ahorrado mira huequito jeje y ahora me pongo esto aquí y tengo otro hueco más en el inventario no esta mal no esta nada mal lo unico que aquí voy a llevar el el colgante vital que te sube un montón la salud colgante vital ahora pum si mira estos dos colgantes flipas y tengo 4000 y pico de puntos de salud no esta mal vamos ahí muy bien chavales si señor y ahora haceros como 100 de estos para tener también yo estoy por ir a cargarme a velanoir 5 velanoir por 5 velanoir que me cargo milte del equipo de investigación genética pero ahora tienen que atacar en serio au 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 bueno hasta que den la vuelta la han derrotado muy bien chavales estupendo era un puto núcleo pero bueno fuera todos ahora os traeré comida a ver a ver a estos flipados que es lo que coño quieren onda ahí vienen con lunaris vaya qué contrariedad eh morir todos cabrones qué pesados qué oportunos también vamos vamos ala ya nos ha quitado la estupidez sí verdad venga matarla ya tío lo que le cuesta ala muerta ala joder ves ya se la han cargado ala chaval ala 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 qué manera de reventarla eh la van a reventar eh ala reventar muy bien onda mire cadena hecha muy bien ni una con técnicas amarillas tío ni una tío unidad legendaria de los furtivos espérate que le voy a dar yo legendario y medio hombre corre corre unidad legendaria porque oh oh dios toma legendario élite granadero son más o menos iguales no 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 Me cago en vuestras tripas. Unidad legendaria. Unidad de mierda se tendrían que llamar. Unidad legendaria. Ah, que vienen más. Toma, por venir. Y estos dos que son gilipollas se quedan aquí. Toma. Vais a morir todos, cabrones. No tengo piedad de nadie. Mira. ¡Bum! Con la cabeza. Ahí, darme cositas. ¡Hala! Los follen. Rifle de asalto raro. Iniciar producción. ¡Hala! Trabajar. Rifle de asalto raro. Ahí está equipado. Me sirve. ¿Qué hago? ¿Intento la Petro una vez? Voy a morir lo más seguro, ¿eh? Pero venga. Vamos para allá. Ahora que tengo el mejor rifle y tengo el de... Ahí va, pero la munición. Me olvida, tío. Fíjate todo lo que hay por arriba, tío. ¿Cómo me molaría hacer la Petro esta de mierda? Bueno. Corre, corre. Que nos entretenga a modicos. ¿Vale? No son tan duros, ¿eh? No son tan duros, ¿eh? No son tan duros, ¿eh? No son tan duros. Por lo menos me lograba asomar aquí. ¿Vale? Esto es difícil de hacérselo, ¿eh? ¿Qué cojones? Tiene un depreso. De nivel 50 y pico. Con este arma, ¿qué tal irá? Esto no lo puedo... Mira. Oh, pero... No me da petróleo, ni me da nada. Eso no se rompe. Puedo subir más por ahí. Mira, 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 mira. ¡Qué duro! Espérate, hombre. A tomar por culo. ¡Ala, qué duro! Pero yo creo que es porque estoy lejos. Creo que sí. ¿Por aquí no hay nada más? ¿Por aquí escondido? No. ¡Hostias! ¿Vale? Vaya que no te dan munición de estas armas, tío. El rifle láser va muy bien para esto. Sí, sí, sí. Ven, beacon, que te estoy viendo que te pierdes. Son las armas que me disparaban desde arriba, ¿no? ¡Puño, tiene un grifo! Vamos, yetragón, haz algo. Lo pillo, pues bueno. ¡Hala, lo han matado! Pero ¿quién me dispara? ¿La torreta? ¿O quién? ¿O es aquel? Vamos, corre, 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 corre. Vamos, que lo reviento. Reventado. Son aquellos los que me disparan. ¡Ah, no, es la torreta! Pero no la puedo romper ni nada, ¿no? ¡Hostia! Espera. Me he dado dos de petróleo. Vaya puta mierda. ¡Hostia! Le he cortado el infierno. Bien. Mata, mátalo, mátalo. Dejate de historias. Pico, haz algo. La torreta esta, ¿qué pasa? ¿No la puedo quitar ni nada? ¿Qué puedo? A tomar por culo. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah! No, no, qué ruina. Ah, un cofre. Plano de armadura de plastiacero ligera 1. ¡Oh! ¡Oh! Eso suena... ¡Buah! Como suena eso. Ven, beacon, ven. ¡Aventa! ¿No puedo explotar esos barriles? ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Hostias! ¡Muere! ¡Clipado! Me podías dar misiles, cabrón. Hay un Jormuntai Ignis por ahí, ¿eh? ¡Clipad! Dale, vamos para el otro lado. ¡Coño! Que al parecer se puede, ¿eh? Se puede, tío. Lo único que no tengo casi balas de este arma ya. ¡Ahí, ahí! ¡Dispárale! ¡Dispárale, beacon! ¡Sí, hombre, sí! ¡Guau! ¡Un puto tomba! ¡Ahí estoy viendo otro cofre! ¡Un montón de torretas! ¡Asco de Plastiacero 1! ¡Que es el mismo que tengo yo! ¡Vamos! ¡Revienta los beacon! ¡Que me quedo sin balas, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a desmantelar esto! ¡Rápido! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Una menos! ¡Vamos a ver si desmantelo esta también! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Esto es el láser! ¡También lo voy a desmantelar! ¡Hombre! ¡Ya te lo digo yo! ¡No me van a hacer mucho daño estas! Hace ser que aquí lo peligroso son los cabrones A tomar por culo El Grisball ese que me ha sacado de nivel 55 Ese ha sido espectacular pillarlo, pero claro ¡Dale, dale, dale, beacon! ¡Joder! No voy a gastar más de momento de esta Si sale un flipado de los otros Vale, lo ha matado ¡Venga, beacon! ¿Vale? ¡Corre, corre! ¡Ducemos para acá! ¡Rápido! ¡Venemos! Bueno, más moneditas y tal ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde hay un hijo puta? ¡Muestro! No me voy a cortar, ¿eh? Con estas armas Son las que pienso usar Ahí no creo que pueda subir ¡Pelea, pelea, beacon! ¡Pelea, amigo! ¡Vale! ¡Hala! Están explotando por allí cosas ¡Vale! ¡Vale! ¡Se puede, se puede! ¡Corre! ¡Desactíbala! A tomar por culo Lo que me choca Es que no haya un cofre Gordo No sé si me explico ¡Vale! La ha dado a beacon Vamos a dejarlo descansar ¡Ahí el dragón lo ha reventado! ¡Eso seguro! ¡Ups! ¡Anda! ¡Mira dónde hay un cofre! ¡Pero! ¡¿Qué hace?! ¡A costado! ¡Chal! ¡Vamos! Esto es otro láser De estos A tomar por culo Se va a ir el láser Machacador Vale, le falta poca vida A ese machacador ¿Eh? Podemos reventar también ¡Uy! Y él también me ha reventado a mí ¡No, no, no, no! Era una mini bromi A ver si hay subida por aquí ¿Aquella la he desactivado? Creo que sí ¿Y este aquí escondido o qué? Muere Flipado Ya le doy Vale Me da igual quedarme sin Sin balas Es que me la sudi Mientras me pueda hacer esto Me da absolutamente igual ¡Hostias! ¡No! ¡Vamos, Jormun Tide! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Retirada! ¡Pero Jormun Tide! Espera Rápido Aplícate una de estas Y el dragón no se va a curar Por haber hecho eso Vaya He gastado una A lo tonto Pero bueno Recarga, corre A ver si desde aquí Vale Ah, ya per... Ah, se ha quedado sin pal Mejor Muchísimo mejor Estoy haciéndolo con el escudo O el normal, eh O sea que Poca broma Púntate aquí ¡Hue de puta! Como estaba camuflado, eh El perro Sube Sube, sube Ahora Súbete aquí Muerto Vamos, vamos A desactivarla Corre Todavía queda Aquí cosa, eh Todavía queda leña Vamos a desactivar esta Corre Está muy solita Yo creo que tiene que haber algo Que no he visto Tiene que haber Un cajón O algo especial, tío Porque no sé Que sea la Petro esta Tan complica Y que sean cofres Más o menos normales El del casco de plastiacero Y la armadura ligera Es estado Que te cagas de vida Pero lo demás Tampoco te creas Que hay cosas muy raras, eh Según he leído Había aquí un montón De petróleo Para conseguir Pero no sé dónde Pillero de los portíos Vale Joder, tío Pero le doy al botón Sin querer Voy a ponerme así Por si tiro Tiro de las azules Vamos, Beacon Vuelve Muerto Corre, corre Muy bien, Beacon Estupendo, tío Ahí estoy viendo otro cofre No hacen mucho estas armas Yo creo que están más aquí Por adorno Que de otra cosa Nada Me ha matado a Beacon El hijo de la gran puta Joder De puta A tomar por culo El Mosilla Coño A ver Mosilla Que llevas equipado Amigo Esa que es de dragón Vamos, pégale a este Bueno, a ese no hace falta A ese ya le pego yo Dispáralos, Mosilla Dispáralos Muy bien Muy bien Muy bien Han matado de momento Dos integrantes del equipo Y vuelvo a repetir De momento Raro, raro Tampoco es que esté viendo Nada muy raro No sé Como no está ahí arriba Que es la parte más alta Armadura de Plastia 0, 1 No, pero la ligera Guau Lo único que voy a necesitar Lingotes Para parar un tren Lo único que voy a hacer ¿Dónde estamos? Dios, no tiene buena pinta ¿Dónde está? Cuidado con grandullón, eh Vale Vale Vale, Mosilla, dale Que eres súper eficaz contra él Estoy concentrado, que flipas, eh No sé si se nota Viste, ¿qué coño de impara? No lo sé Ayuda, ayuda, Mosilla Hostias Pat, retirada No No, no me matéis ahora, cabrones Con lo bien que lo llevo Vani, defiéndeme rápido No Tío Oh, lo llevaba de puta madre Colega Voy a volver, eh Es que me la sudí Es que pienso volver, eh Es que me suda toda la picha Pienso volver ¿Está bajando para acá? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿O son los de antes, gemes? Hostias No ¿Qué hacen? ¿Se tiran al agua? ¿Qué pregunta ahí? ¿Puedes luchar? Dale, 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 dale Adiós, los han matado a York, Montaigne Bueno, por lo menos he logrado subir aquí Si lo consiguiera cargar sería increíble, la verdad Que tiene unas escaleras aquí para subir ¿Qué hay aquí para subir? ¿Qué? 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 ¡Ahí va! Este hijo de la gran puta Espérate, a ver si me cargo a todos estos No, no quiero dejarlos vivos, la verdad Espera, espera, espera ¡Hala, muertos! Claro que las cosas que te dejan Se han ido para abajo Se han ido para el fondo de la cuestión ¡Ahí las torretas no están! Pues ni tan mal, entonces Si me subo aquí arriba ¡Coño! Vale, vale Yotragón, tranquilo Plano de armadura de plastiacero ¡Nah, tío! ¿Dónde había un cabrón, eh? En todo lo alto, macho ¡Hostias! A ver Uno menos ¿Qué tal, Ragnarhoff? Píllalo, hombre A ver si se queda con un poco de suerte Vamos, tío Se ha buqueado ahí dentro Vaya Qué contrariedad Espera Preferiría Prefería que la matara, sí Bueno El Jormund Te ha subido a nivel 55 Estoy por irme allí Y luego ya exploraré esto Buah Otra torreta de mierda Vale ¿Viene alguien de por atrás? Espero que no Ahí quiero ir primero Para despejar Más que nada Interceptor Espérate Que le voy a dar yo Interceptor y medio Bien Vienen por detrás, tío ¡Putas torretas de mierda! Corre Desactiva Corre Corre Te faltan granadas Te quiero recordar que había Sí, pero es que no hacen casi daño Y prefiero no llevarlas ¿Ves? Estas torretas me parecen una tontería Porque no hacen nada prácticamente ¿Sabes tú? Si las desactivo De tranqui Ese que viene por ahí Seguramente Aquí A ver Petróleo crudo Ocho Pero, tío Tanta petrolera Y te da Ocho de petróleo De mierda Dame Yo que sé Una buena cantidad Hombre Vale Ahí viene un cazador De los furtivos Voy a ver si desactivo Esto Está bajando Déjale que baje Déjale No tengo prisa Déjale que baje Y que venga para acá A tomar por todo La verdad es que parecen Super chetas Y no te hacen ni daño ¿No? No te hacen nada Esto de aquí eléctrico ¿Qué pasa? ¿Que me lo puedo cargar o algo? No lo sé Voy a darme un rodeinchi Por aquí abajo Y así voy limpiando Porque si no Y esto se supone Que tiene un logro Si te lo hace Otro menos ¡Qué duro! Otro menos Bueno que viene Vixen ¿Vienen por aquí? No lo sé Retirada 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 para atrás Que creo que ahora Vienen unos cuantos O si ya Vete calentando Que entras Vienen un montón Bueno de momento Vienen dos Y un pal que hay por ahí Suelto Oh Vale Otro menos Voy a cubrirme Para que baje este Para que se acerque Para acá Déjale Déjale que venga Déjale Toma Por valiente ¿Qué pasa? ¿Que vienen más? Sí Vienen más Joder Que si vienen más Y las balas van bajando Parece que no Pero van bajando Tío Déjale Déjale que venga Vale Creo que abajo Tiene que haber más Mira a Vixen Toma Vixen Y mierdas Me voy huyendo Hostias Sí, sí Dispara 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 Que igual me das Dios A ver Encinerram Sé que tú no tienes la culpa Que tú cumples órdenes Pero Yo tampoco tengo la culpa Encinerram Hostias No hombre Pero ese arma No Joder Que duro es ¿Qué pasa? Tiene alguien más Por detrás O algo Oh oh ¡Aquí nada! ¡Aaah! ¡No! Joder La ramos Que duro es este De lanzallamas Demasiado duro Te diría No me fío De la espalda No me fío Una puta mierda Eh, 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 eh Mira ¿Y este? ¿De dónde viene? No, 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 no Hijos de puta ¿Y ese qué? ¿Viene o no viene? Desgraciado Pedazo de mierda ¿Qué, qué? Ah, que es la torreta de mierda Qué susto Estoy sudando y todo, eh Ahora, también te digo De momento Me parece una puta mierda Lo que estoy cogiendo aquí, tío Me parece un poco mierda Lo que estoy cogiendo En este sitio ¡Qué pedazo de perro! A tomar por culo En algún momento Oye, Tragón Coño Espera, espera, espera Madre Los que hay ahí No tengo ya balas Casi, eh Es que que no te den munición No sé Me parece Un poco Fuerte La verdad Te dan munición Ni nada, tío No sé Me parece a mí Cuando no entiendes Por qué aguantan mucho más Estos mierdas Que los pals Cada vez veo Que se centran más En las armas Y los soldados Que en los pals No lo sé Como no sea Bueno, si es que los pals Están al nivel 55 también Es que es lo raro, tío Se supone que irán equipados Con armaduras como yo Aunque la skin es esa No lo sé No tengo ni idea No sé si quedará alguien más Seguramente por la parte de arriba Sí Pero no sé Que no haya nada más Me decepciona un montón La verdad Vamos a subir No voy tranquilo, eh Puede ser que haya alguien más todavía ¿Qué es eso? No lo sé Ahí veo un cofre Bueno Un cofre que me va a dar Nada, monedas Y poco más Diez de petróleo Bueno Loto carguero Ah, mira Te dan flores de estas Alguna que otra te dan Pero vamos Que con lo que te cuesta Hacerte esta mierda, tío Me parece poco Retirada Qué duro Uno de petróleo Es que no sé No hay nada aquí Y el logro ¿Qué pasa? Que tienes que hacerte esto Y este Pues no lo había matado A este mierda Toma, hombre Estas son las torretas, ¿no? Sí Cuanto sean las torretas Todo está a la vez Ahí veo otro cofre No veo cabrones Pero el cofre Lo primero Espíritu de pal 140 monedas Tío Es raro Es que es raro Cómo está equilibrado El tema de las recompensas Y tal Es rarete Coño Que hay aquí uno Que sí Que sí Que sí Que sí Pero lo leo Que sí Lo saca un pal Bueno A ver si vas a matar tú ahora, Vanquid No me jodas Toma Mátame, pedazo de cabrón Y no hay nada más Es que me parece una mierda, tío ¿Cómo van a darte nada más que eso? Con lo que cuesta hacerse esta puta mierda Mira el edificio ¿Qué edificio? ¿Este? Pero que mire el qué ¿A dónde? Está cerrado No sé, tío Es que como sea Esta mierda Es que me parece Y no me han dado logro Algo me tiene que faltar ¿No? Si no me han dado logro Mira, hay más cabrones aquí, eh Espérate, espérate Que todavía no está todo el pescado vendido Espérate ¡Adiós! Vamos, haz algo, ye dragón Ya no tengo balas de este arma No No La escopeta no está mal La escopeta no va ni tan mal, tío Ups Ups Déjalo, déjalo, déjalo a ver si vienen pa' acá Déjalo No me voy a meter yo ahí Está claro Vale ¿Y el pal suyo se queda o ha muerto? Está ahí Toma, por fin, toma Hijo de puta Espera Ye dragón A por ese Pero, tío ¿Cómo le hace tanto daño a ye dragón? Ye dragón Mira, hay otro ahí A por él Muy bien Y cuidado Que aquí dentro Mira quién está Allí al fondo Pues ahí tiene un Jormund Tidignis Es que flipas, eh Y encima Mira qué ataque tiene Tomosilla A ver si haces algo ahí dentro Corre Ataca Dale la Hidrobomb Vamosilla Uuuuh Casi le da, eh Vamos, Mosilla Atácale otra vez Atácale Dispara, Mosilla Sí, hombre Otra vez Vamos, Mosilla Por lo menos mata el pal que tiene Para que pueda yo hacer algo No le veo desde aquí No le veo desde aquí Le doy Ya morirá Algún día morirá Ala, a tomar por culo yo el Muntai Y el Grandullón este Bueno, hay dos No tengo nada que explote ¿Verdad? Venid para acá Venid No venid para acá Menos mal que son un poco bobos Vaya, por hablar A por el Mosilla Se ha caído Este hijo de puta Tiene uno por ahí arriba ¿Y este? Pero si lo había matado ¿Vale? Bueno Por lo menos Se ha caído el navegador Se ha caído, sí Vallito de internet A ver si para de disparar Bueno Eso duele Venga, espérate Se recarga el escudo Está recargando Corre Te queda nada Un suspiro Ala, ha muerto Pues si hay otro Ahí Pues listo Ay, mira la caja ¿Dónde está? Ya decía yo Ya decía yo Que no podía ser posible Que no hubiese Cositas buenas aquí A ver Me cabe todo Vamos a ver Que da esto Y tarda, eh Y tarda Más de lo normal En abrirla 100 de petróleo 100 de petróleo Tres núcleos de civilización 120 municiones de Magnum Plano 1 del rifle láser Y libro de entrenamiento Y logro desbloqueado Ojo, eh Que me ha dado 3 de estos Pues está mal Lo mejor El petróleo La munición de la Gaslin Este es el Este es el rifle que tengo Si me hubiese dado el 2 Por lo menos Hubiese merecido más la pena Tomadura de plastía 0 Tal Vale Mándalo Grinchy ¿Por qué? Porque soy Puto amo Of the fucking Coneos Espérate Uy ¿Y este? ¿Pero qué hace? No, si la inteligencia artificial Desde luego que Es venuda, eh Toma Muere He gastado ¿Cuántas balas Tenía? 1500 balas Pues las he gastado Todas aquí Todas las balas Las he gastado En esta zona, tío Pero es que no está equilibrado Yo creo que lo normal En un juego ¡Hostias! Es que te vayan dando munición Es que no es normal, tío Gastas todas las balas ¿Y qué? Y a volverlas a hacer Y vuelta a empezar No sé Bueno Mola lo de la caja esa Te da cositas Pero es que gastas Un montón de recursos Para llegar, eh Pero que un montón gastas Ya me puedo ir, ¿no? A la verga Lupe de aquí Yo creo que ya A ver No creo que haya nada más Y no me van a disparar Claro Porque las he deshabilitado Todas El secreto está en la masa En este caso El secreto está aquí dentro Aquí dentro Está el secreto No hay ningún cofre más Yo creo que no Pues hala Petrolera Hecha Vámonos A la verga Lupe de aquí Yo os preguntáis Te traigo trabajo, amigo Toma Hazte 28 de estos Que directamente le puede decir Hazte 28 Flipas, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!